Ciudadanos de diferentes regiones del país también dieron su criterio de quién podría ser el candidato para las próximas elecciones para presidente del Ecuador por Alianza País. Bueno, el ingeniero Jorge Glace merece llegar a la presidencia porque es uno de los compañeros que ha demostrado capacidad, lealtad y compromiso ante todo este proceso revolucionario. Y más que todo por el trabajo técnico que ha demostrado en la construcción de estos megaproyectos que está generando energía limpia para inclusive exportar hacia nuestros países vecinos. Me parece correcto que esté el vicepresidente del candidato porque así continuará lo que ha trabajado durante 10 años. Me parece muy bien. Bueno, yo lo veo muy bien porque he tenido la oportunidad de compartir varias veces con el compañero vicepresidente y me parece que es una persona muy sencilla. Y yo pienso que una persona, por decirle el pueblo, percibe, se da cuenta de ese sentimiento noble que tiene el compañero vicepresidente. Yo sí estoy de acuerdo y yo sí le apoyo. Si él es el que va a ser el sucesor del presidente Rafael Correa, yo lo apoyaré también 100%. Yo estoy completamente respondiendo al compañero vicepresidente Glass. Creo que al apoyar al compañero Glass estamos apoyando todo el trabajo que ha hecho durante estos ocho años que llevamos de gobierno. Creo que el trabajo que ha hecho el compañero Glass desde el ministerio ha sido absolutamente visto. No se puede negar las obras que hemos creado, no se puede negar la infraestructura que hemos armado en el país y no se puede negar el compromiso y el amor profundo del compañero Jorge Glass hacia el proceso de la revolución ciudadana y hacia nuestra revolución, que es lo más importante, continuar con el proyecto. Yo pienso que Jorge Glass es la persona técnica mejor capacitada para que continúe con el proceso que nosotros hemos llevado a cabo. Desde Quito, provincia de Pichincha, Informe Ciudadano, La Patria Grande.